En tiempos de liquidación, esta es la colección de temporada de Rafi Nata. Con talles reales, para mujeres reales, se presenta la liquidación de Rafi Nata, que ofrece 40% de descuento de contado efectivo, 30% con débito y 20% y 3 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Agradecemos a la señora Rosario Sánchez, que gentilmente posa para nuestras cámaras, luciendo un outfit que se armó con la calza de punto en la gama del negro, una camisa de gaza animal print en un mix de naranjas y ocres, que puede llevarse abotonada o abierta con una básica, como le mostramos. Agradecemos también a Brenda Eskenazi, que con casi 15 años hace su debut en nuestro programa, luciendo un vestido túnica de seda estampada que lleva el serio de Victoria Jess para Rafi Nata. El accesorio de moda exhibe cadena dorada y dije de perla. La carterita en composé es un ítem imprescindible para llevar lo básico. De la colección de fiesta es este clásico conjunto de tres piezas, que se armó con el palazo de gaza plisada negra, el espolverino de gaza con vivos al tono, y la remera musculosa bordada con lentejuelas de oro viejo e hilos de seda y lurex plata. Lleva una carterita clutch rígida con broche de cristal. En la cuarta y última pasada vemos un vestido de tendencias vintage, con reminiscencias de los años 60, en textura de crepe de seda en un matiz de coral intenso. En el cuello, el detalle que lo distingue, las aplicaciones de piedras facetadas negras y cadenitas doradas, que se convierten en una gargantilla. Les recordamos que la liquidación de Rafinata ofrece 40% de descuento de contado efectivo, 30% con débito y 20% y 3 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Las que prefieran 12 cuotas sigue vigente Ahora 12.